Si no la tienen, con un correo electrónico y poner su clave. Pixton les permite trabajar, por ejemplo, es muy útil. Ellos tienen acá tres opciones. El primero es cómo usar Pixton para divertirse. Simplemente, cómo pueden crear cualquier persona interesada en explorar temas de cómics y subirlos a las redes sociales. Compartirlo con sus amigos y moverlo a través de redes sociales. El segundo es cómo usar esta herramienta como una herramienta educativa dentro de las escuelas. Y el tercero es cómo usar Pixton en negocios. Cómo puede usted crear ciertos personajes que representen su marca y que puedan ser útiles para difundir sus negocios. Entonces, vamos a ver la primera parte, que es cómo divertirse, cómo usar simplemente la herramienta. Entonces, para eso es necesario iniciar la sesión o crear una versión nueva. Cuando ingresamos a la herramienta, entonces finalmente nos dice acá en la parte superior Bienvenido, el nombre de nuestro usuario. Ellos nos sugieren tres pasos básicos. El primero es crear el cómic. El segundo es publicarlo. Y el último es crear un avatar. Un avatar es un personaje que nos puede representar como si fuera un cómic nuestro. Cómo funciona la herramienta. En la parte superior de nuestro menú tenemos, bueno, algunos ítems de menú interesantes. El primero es donde encuentro todo el tema de mi perfil. Esto realmente lo están usando como si fuera una comunidad, como si fuera una red social en la que se pueden crear concursos, se pueden compartir colecciones, enviar mensajes, tener guardados los cómics. Hay unos sugeridos. Ellos tienen unos como top 10. Tienen algunas categorías. La parte de crear. Todos los ítems de menú que tengan un más, quiere decir que necesitan créditos para poder acceder a estos ítems de menú. Lo gratuito es lo que no tiene ningún tipo de más. Entonces, en la parte superior derecha aparecen los créditos que ustedes tengan como usuario. Acá en comunidad, entonces, bueno, obviamente hay algunos concursos y premios a los cuales ellos nos envían la tienda pues para comprar los créditos. Ellos tienen algunos materiales de merchandising. Y bueno, nuestro espacio de ayuda. Ellos tienen unos videos de entrenamiento que son muy, muy útiles y tienen subtítulos en español. Así que se los recomiendo. Vamos entonces a empezar. Yo voy a ir entonces aquí a crear. Crear un cómic. Hay diferentes opciones. Por ejemplo, este de estilo libro y súper largo. Fíjense que tiene el más. Eso quiere decir que necesito créditos. Lo mismo que este cuatro coma. Entonces, vamos a darle clic en cómic rápido. En cómic rápido ellos tienen ya unas situaciones previstas. Entonces, simplemente basado en la historia que yo quiera contar, puede elegir alguno de estas opciones. Entonces, dependiendo de la historia, pues ustedes eligen la plantilla. Las otras opciones que veamos anteriormente me permiten crear desde cero la situación. Yo voy a escoger una de estas. Y necesitamos elegir por lo menos uno o dos personajes para nuestra historia. En este caso yo voy a escoger esta. Y necesitamos un personaje número dos. Luego de realizar la carga, él me va a cargar tres viñetas que fue lo que yo escogí. Yo puedo acá editar el título de mi cómic. Y puedo empezar a hacer la edición. Entonces, vamos a empezar con la viñeta número uno. Al hacer clic sobre la viñeta, me van a cargar los personajes. Yo puedo, por ejemplo, hacer que cada uno de los personajes puedan ser editados simplemente haciendo clic sobre ese personaje. Primiendo la tecla escape, yo puedo simplemente deseleccionar los elementos que tenga seleccionados. Fíjense que cuando yo hago clic en ellos, se activan estas ventanas que están acá. Yo puedo mover el objeto, simplemente hacerlo, moverlo en la escena. Yo puedo editar la expresión del personaje. Entonces, yo puedo darle clic en este momento. Si le doy clic en cada uno de los elementos, los puedo editar. Puedo girar, por ejemplo, su cabeza, dependiendo hacia dónde esté el otro personaje. Puedo editar también sus ojos para mostrar, por ejemplo, hacia dónde está su mirada. Puedo cambiar su boca, dependiendo de la situación. Puedo girar su cuello. Bueno. Otra de las cosas que yo puedo hacer es seleccionar el background o el fondo de mi situación. Lo que pasa es que si no me gusta, por ejemplo, este fondo, simplemente acá, a mano izquierda, aparece el deshacer. Yo puedo deshacer ese último paso que tuve o lo puedo rehacer, simplemente haciendo clic. Yo puedo tomar ese fondo que puse y yo puedo cambiar, por ejemplo, dónde está ubicada, simplemente haciendo clic sobre él. También puedo decir que esté más hacia adelante o que esté más hacia atrás. O sea, darle, eh, organizar cuál es la prioridad de los elementos. Y con escape, como ya les dije, pueden deseleccionar el elemento para que lo dejen de, eh, de editar. Cuando quieran borrar algo, simplemente lo seleccionan y le dan en el basurero. Eso ya sería para borrar el elemento definitivamente. Entonces, fíjense que cada uno de esos personajes yo puedo editarlos de manera muy, muy sencilla. Si yo le doy doble clic sobre el personaje y sobre sus extremidades, yo puedo editar, por ejemplo, cuáles son las posiciones en las que, en la posición en la que él se encuentra. Entonces, por ejemplo, ya aquí puedo hacer este tipo de movimientos. Dependiendo, pues, de la, de la situación en la que, en la que yo quiera poner a mi personaje. Yo puedo hacerlo girar, por ejemplo, que esté mirando a la otra niña, etcétera, etcétera. Realmente es una herramienta, una herramienta muy útil, muy sencilla. Acá hay unas poses, eh, preestablecidas. Por ejemplo, si yo quisiera, no sé, si se está cayendo. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo escoger esa, esa posición. La puedo modificar. Simplemente la puedo girar hacia el otro lado. De esta manera, pues, ustedes pueden crear cualquier tipo de situación. Sabiendo, pues, que los elementos tienen, eh, ciertos nodos de los cuales yo puedo jalar y modificar su posición. Cuando yo hago clic en cada uno de los personajes, también, aparte de modificar o añadir algún personaje, yo puedo añadir un globo. Los globos o los bocadillos son, eh, los lugares donde ellos pueden empezar a hablar. Entonces, puedo insertar, eh, el texto que yo quiera dentro de esos globos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, voy a insertar otro globo. Fíjense que yo puedo mover el globo y el globo, el apuntador del globo, se va a mover, eh, hacia la boca, pues, del personaje que yo quiera. Por ejemplo, eh, cuando yo hago clic o doble clic sobre la siguiente situación, entonces, por default, él me va a poner otras posiciones de los personajes. Entonces, como les decía, yo puedo cambiar, eh, cualquiera de esas posiciones. Yo puedo cambiar el color, por ejemplo, del, del background. Puedo hacer, por ejemplo, que esté más oscuro, como si ya hubiera...